No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito 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 La necesito Hola Si bienvenido Este nuevo video Bueno, ¿de qué se trata este juego? Bueno, este juego es un nivel medieval. Bueno, medieval no, romano. Era época de los romanoides. Mucha de tu madre Cortex. ¿Por qué esta activada la nave? No, esta la nave. Eh, va a aparecer el dorado. Vale. Bien, pues. Bueno, es lo que hay. Está bien. Ojo que Cortex tiene eso. Eh, a los 50 aparece el otro. O sea, está todo fríamente calculado. Sí, está todo fríamente calculado porque... Ajá, a ver, ahí está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien, bien, los aturdí. Dale, hace punto. Vos hace punto, Fede, vos hace punto. Vos tirale todos los honguitos. Si querés dejame el hongo de oro para mí. Vale. Ahí, 30, a ver. Ahí va a aparecer. Vos sigues haciendo punto. Ahí está. Todo tuyo. Pará, pará, pará. Ahí está, 15, 15, 15. Listo. Vos sigues haciendo punto. Vos sigues haciendo punto como loco. Onguitos, honguitos. Me gustan los honguitos. Onguitos, honguitos. Onguitos, honguitos. Onguitos, honguitos. 10, bueno. Así no me alicia. Un pato. Sigue haciendo punto, sigue haciendo punto. Sigue haciendo punto. Y los cuatro al mismo honguito. Bueno, ya está ganamos. Miren esto, miren esto. No, es eso. Onguitos, arriba. Onguitos, honguitos, honguitos, honguitos. Pará, yo voy. Vale. No, Fede, ¿qué estás haciendo? No, te estaba abriendo. ¿Qué estás haciendo? No podés verme. Vos tenés que seguir, 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 seguir. ¿Entendés? Claro, si no perdemos. Porque si no perdemos. Ojo, un corte. Vale. Porque si no perdemos. Vos tenés que seguir haciendo punto. Ahí está. Ese es tuyo. Dale, dale. A tu ritmo. Temblá, temblá. Ahí está. Va a temblar hasta 20. ¡Eso, 20! ¡Sí! Y, a ver... Bien, 92 y 6. Bien, bien, bien. 150, bien. Una más. Una más. Si no perdemos más. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a aparecer ahora. ¡Ay, no! Hace honguitos. Pégale los honguitos, Fede. No, mirá. Dale, dale, dale. Bien, bien. Muy bien, Fede. No, no. Perdemos. No, no. Tú ganas. ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Delicioso! Oh, ganamos, ganamos. ¡Oh, Dios! ¡No, Fede! Tres, dos, uno, ya. Oh, y la técnica era que ellos siempre caigan en el tos. Ah, recordá que con X está el tos, la protección mágica. Con X. Hordo. Guarda. X, Fede, recordalo. Soy un desastre. ¡Y no pusiste las bombas! ¡Poné las bombas! ¡Poné las bombas! Bueno, ponga las bombas. ¡No, no! ¡Bueno, nada! ¡Poné la mierda! ¡Poné la mierda! ¡No! ¡Pero no encima tuyo, Fede! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Le quité un montón a ti! ¡Ay! ¡El castigo divino! ¡No! ¡El castigo divino! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡No! ¡Dale, Tulio! ¡Pégale! ¡Pégale con tiros normales, Tulio! ¡Pú! ¡Uno! ¡Uno más! ¡F1, F1, 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 F1! ¡No! ¡Ah! ¡Pú! ¡La puta madre que ahí! ¡Poné, poné tu mina! ¡No! ¡Pú! ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mustad madre! ¿Viste todo lo que me quita? ¡El forro! ¿Viste todo lo que me quita? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Prababa! 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 ¡Toké! 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 Yo lo tengo que tiene cada 2 segundos y yo lo tengo cada 5 segundos Creadores del juego Gracias Creadores del Juegos Gracias MPSXS Hey, 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 sexo, sexo Shhh, shhh, shhh Si Chulé, no lo puedo poner Si Ponete, ponete Ya puse Crash No, corre Fede Salí de ahí Ahí está, ahí está, sí, 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 sí Uy, una más Tranquilo, tranquilo, recuperate y anda para adelante Anda para adelante Eso, sí Te voy a empujar yo, si no Te voy a empujar yo, la puta madre Ah, espere Poné tu última mira, antes de morir Ahí está, ahí está Ay, tu Dios Si 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 ¿Si Si Si Creo que de a 2 es más fácil De a 1 era muy complicado ¿Te acordás? Si, es genial Ay dios, ay dios, si mantiene cuadrado hasta el infinito más allá. Papi, papi pom, papi pom, papi pom, papi pom. Estaba uno por un lado diferente. Dale. Yo por acá y voy por allá arriba. No crash, no crash. No, 20. Estamos al horno. Estamos al horno. Fe! Ah, cada 15 aparece el de 20 también. Va, pero da igual. Si vos mantenés la carga de pólvora siempre. Fe! Andá para el otro lado. Yo estoy del lado derecho. Bueno, ahora voy yo por acá entonces. Igual, estoy bien. No apareció ningún barril del otro lado. A ver, sigo teniendo los 10. Yo nunca, a mi nunca se me apagó la gana. Eso es lo mejor que podés tener. Si nunca se te apagó es lo mejor que podés tener. Es lo mejor. Mejor, porque es mejor que 40 barriles de oro. Lo hicimos. No ganas. Lo hicimos mierda. Lo hicimos mierda. Lo hicimos mierda. Lo hicimos mierda. Y seguía subiendo. No paró. 10. Mirá, mirá. Empecé mal y tomé re bien. Empecé re mal. Y mirá, mirá. Trescientos cincuenta. Hicimos seiscientos y pico. Igualmente ahí nomás. Mirá. Seiscientos cuatro. Seiscientos cuatro. Seiscientos cuatro. Seiscientos ocho. Perdimos la puta madre. Oh. Dale boludo, no sé qué mierda nos pasa ahora. ¿Cómo era el tema? No sé. Ehhh. Arruinaste el hilo. Cleo, Cleo, patrón. Arruinaste el hilo. Bueno, fíjate. Ellos hicieron 400. Oh, ganamos. 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 Tiró el barril. ¡Pum! Explotando todo. ¡Bueno! Mantiene esa nota Espera, espera No puedo, o sea Vos tenés que cantar esa y yo canto ¿Esa? Sí ¡Pum! Bueno, salió algo, cualquier cosa No, la puta madre Vos tenés que cantar con el ar Ya vamos a poder cantarlo, tú ves Ya saltrá bien Porque son todas quintas para menos Cuando... NOOOOOO ¡¿Por qué?! ¿Cuándo yo tenía unos...? ¡Galy, FÉ! ¡Galy, Fe! ¡SUEGAL Y FEÉ! Que eso también depende mucho de vos Depende de mí, no lo sabía Ey, guayalaba 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 Poder máximo No 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 Excelente Fue la combinación perfecta Es el trabajo del equipo Excelente Y lo tiró Mal, mal Mal Y se quecharon Que 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 Ey Es que se lo cheque Se lo cheque Y ya se Y me lo tiró Y me lo tiró sin la cara a mi Me lo tiró sin la cara a mi Me lo tiró sin control Ojo No Lo mató Uf Uf Uno maa Y no juego nunca Estoy jugando en la vida Uno maa Dulio Y uno maa Uno maa Y se lo jugó nunca Más andereBS Desde Ey, desde el año pasado Que le estaba jugando Oh Dios Dale que esta La tenemos Que ganar Empusjalo Empusjalo Fede bien 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 se cayó ellos tienen 7 detenelo bien bien ahora detenelo si podés adril ah que salteja a ver ahi viene Rilarro ¡si la verdad! una vuelta mas ¡Sí! Y de determinación Con copyright Oh, Dios ¡Todo! 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 ¡Con trampa, pero todo! ¡Al 6! ¡Tolulia! ¡Una caiga! Con fe te lo pasó ¡Todo! ¡Todo! ¡Ganó el crash! ¡Con fe te lo terminó! ¡Lo ganó usando trampas! ¡Pero me chupó un huevo! ¡Más en chupo! ¡Más en chupo! ¡Más en chupo! ¡Sí! ¡Garajo, se va! ¡Sí! ¡Al crash! ¡Sí, sí! ¡Los hizo mierda! ¡Con trampa, mejor dos huevos! ¡Sí! ¡Como estamos! ¡No se te canta! ¡Todo se muere la mierda! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Simo! ¡Viene! ¡Sí, sí! ¡No me pisamos! ¡Ah, Sergio! ¡Vené! 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 ¡No, no! ¡Vené! ¡Increíble! ¡Vené! ¡Vené! ¡Listo, feo! ¡Increíble, Julio! ¡Increíble! Ha sido un placer participar en esto y jugar contigo... y gracias a toda esa gente que vio los videos porque estos son uno de los videos que menos reproducciones tiene y uno de los mejores que mi hermano nos divertimos mira como dice menos vieron? entonces porque me obligan a hacer esto? ya esta, todo finito y esto? no, este fue este listo bueno señoras y señores espero que a todos les haya gustado y será hasta la próxima guía o serie de videos de entre nosotros dos así que nos vemos chao que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video